Para ver todo lo que ahorita les voy a decir. Vamos a dejar a un lado los juegos, las canciones de integración y bla bla bla. Voy a entrar directamente a lo que es el método. Iniciamos con las vocales con un cuento. El cuento es de que un niño, Tito, se encuentra a un duende. El duende le dice que por qué está llorando, dice que perdió su libreta. Y le dice, no te preocupes, te voy a llevar a donde está una botellita. En esa botellita tiene algo adentro que te va a llamar la atención. Empiézale a soplar. Y ya el Tito empieza a soplar y se da cuenta que hace una burbuja. Esa burbuja al momento de separarla queda una manita. ¿Sí? Entonces ahí inicia la letra. Ah, claro, echan ahí su persona. Todo, ¿no? Empieza a soplar, a soplar, a soplar. Y encuentra, y se da cuenta que sale otra letra. Es muy importante que la pongan así porque va ligada con la fusión. Entonces, ya al momento de estar soplando, soplando, pues se le caen los delípetos a este Tito y le sopla muy despacito. Y sale la letra y salió flaca. Entonces le dice, entonces sigue soplando, sigue soplando. Y se da cuenta que un puntito cada uno quedó por ahí, ¿no? Entonces a Albertito, que no le echó ganas al momento de soplarle, le dice, quiere que se le haga más. Nada más no voy a tardar un rato en esto y lo demás se trae. No crean que van a tardar esto, no es bueno. Después de esto, empieza a soplar y soplar y soplar. Y se tiene que echarle más ganas. Y le sopla tanto que ahora le sale gorda, la bolota. La letra O. Sale así, gorda, 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 gorda. Y bueno, ya al momento de soplar y soplar y soplar, sale la última, que es la del columpio. Al momento de soltar la botellita, cae la patita aquí. Así empiezan las vocales. Entonces se les empieza a decir a los niños que, bueno, ellos cuando están diario, utilizan su ropa, su ropa del diario. Y las letras así se visten. Así las vamos a identificar, como las letras del diario. Así como salieron en la botellita A, E, I, O, U. Viene todo un proceso en donde se utiliza mucho este material. Este material, yo corroboro nuevamente el dicho que es tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo regrese. Yo presté todo mi material y créanme que no me acuerdo a quién. Ya no lo tengo. Debo las imágenes, tenía el cuento, tenía las cartillas. Se maneja mucho el cartón. Es un tablero en madera. Y se van poniendo ahí todo el material. Se quita, se pone. Yo no compré ese tablero. Yo le puse un imán. Y así yo las pegaba. Bueno, las pegaba. Ya se despegó. Las pegaba en el pizarro. Todo mi material. No, ya. Todo mi material lo pegué a ti. Ajá. Así viene. Mijares no concretiza en sílabas. Empieza, que me repito con la vocal, y ahí en el niño, identifícame las letras. Estas van a ser del diario. Ya se le empieza a decir al niño que así como utilizamos la ropa de diario, utilizamos ropa los domingos. Es diferente. Diferente, perdón. En el momento de poner la ropa del domingo, las letras también se visten de gala, ¿no? Cuando vamos al cine y eso, pues te arreglas, te pones guapo, igual las letras. Y ahí empiezan. Empezamos a decirles que aquí están las letras del domingo. Mijares las maneja así, las del diario y las del domingo. Esas nada más es cuando son de gala. Bueno, ya se les da todo un proceso en donde al niño pasa al pizarro, identifica las letras. Entonces, manejamos dos tipos de libro. Uno en pre, antes de, bueno, pre-lectura, y otro que no se toca hasta después de febrero, que es cuando empieza ya el niño a leer. Se maneja un plástico que le llamamos cintillo. Ajá. Ahí va el proceso. Número uno, el maestro empieza el trato, perdón, el trazo en el aire. No, nunca despejo, porque si hacemos el trazo así, los niños se confunden. Tiene uno que poner la espalda. Vamos a empezar siempre de arriba hacia abajo. Vamos a trazar la primera letra que vivió la botellita, que es la A. Ahí nos menciona que tenemos que decirle al niño que tome correctamente el lápiz, porque ya ven que nosotros así lo vivimos. Entonces, así se trata. Se traza en la letra, se pone en el pizarrón, yo la voy a trazar, grandota. Una hoja, el niño la van a trazar. Yo lo que hacía es que yo les ponía la letra, pasaba por el niño y yo se las ponía. Grandota. Recomiendan, mi hija les está muy en desacuerdo con las planas, no trabaja cuadernos profesionales. Trabajalos de forma francesa. Los chiquitos, los italianos. No manejan taches, no manejan taches porque se estiolen, se les gustan los niños. No manejan nada más los que son red blocks. En la primera hoja, aquí está la primera hoja, vas a trazar. Todo este proceso se lleva con todas las letras, por eso me estoy tardando. Recibimos la letra A, grandota, y viene el proceso que le llaman engordar las letras. ¿Sí? Empiezan de arriba hacia abajo, porque acuérdense que algunos niños hacen así la letra, que viene el tracín correjo. Entonces, empezamos de aquí y vas a engordar. Con tu crayola, con tu color, engordame toda la letra A. Varias veces, una cinco, diez, toda la que tienes. En la otra hoja, vas a hacer la misma letra, pero ahora cuatro, y empieza otra vez a engordar las letras. Todas las letras que vamos a ocupar. Después de este procedimiento, lleva a cabo en otra hoja, ya el dictado del renglón. ¿Sí? Vamos a escribir. Yo les ponía la primera letra. Son como unas cuatro o cinco letras que escribe el niño, ¿eh? No hace plans. Empieza así, le cuentas y hace su letra. Y ya, tan, tan. ¿De acuerdo? Ese es el que maneja propiamente todas las letras. Maneja un cintillo, que es una mica transparente, en donde pone el niño el cintillo y encima de él van trazando la letra. ¿Cómo el cintillo? Es una mica transparente. ¿Cómo va de balonel?